y qué onda chicas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo bienvenidas a todas las chicas nuevas a todas las chicas que siempre me esperan pues bienvenidas cómo están me presento primero que nada soy yo andrés mesa creador de este canal pues que trabajamos y hacemos vídeos referentes a las uñas acrílicas pues para quien no me conoce me presento soy yo soy andrés mesa les hablo un poquito de mí yo vivo en el estado de sinaloa en méxico en el estado de sinaloa en un municipio que se llamaba diraguato un municipio que está un poquito remoto lejos de la civilización y muy frío ahorita estamos haciendo mucho frío y aprovecho este vídeo chicas pero mejor dicho aprovecho este momento para hacer este vídeo que me lo han estado pidiendo mucho he estado tomando mucho en cuenta todos los comentarios por eso cuando les digo que me dejen un comentario aquí que les gustaría ver pues yo trato de hay de trabajar y ayudarles en realmente el tema que les interese en este caso vamos a hacer un vídeo pues que es muy solicitado en este caso me preguntan cuánto cobrar por el trabajo les voy a pues primero que nada aclarar como les digo yo vivo en una zona pues algo lejos remota es una zona pues que podríamos decir que el gobierno llama marginada pues realmente no hay mucho movimiento económico y nos adaptamos realmente a lo que hay pues simplemente antes muerta que sencilla es el dicho y pues para todos nos ajustamos para la belleza y para todo y por eso estamos aquí trabajando día con día atendiendo muchas clientas y lo mejor de todo dejando las encantadas porque pues como ustedes ya saben y se me nota la cara de felicidad de hablarles de mi trabajo porque a mí me encanta mi trabajo estoy muy feliz haciendo lo que hago y estoy muy feliz compartiendo con todas ustedes de que me animé a creer este canal y que tiene muy buena respuesta y me estoy animando a mostrarme tal como soy porque no pues no es la misma los nervios me ganan que puedes hacer un vídeo conmigo chicas pero para quien no me conoce soy yo este muchachote es andrés mesa y como les estaba platicando vamos a hacer este vídeo platicando de cuánto coaguló por mi trabajo pero como les digo como los precios el rango de precios depende mucho de donde estés obviamente la calidad de tu trabajo y principalmente eso donde estés hay muchas ciudades que sí son pues son metrópolis megaciudades chicas no se compara realmente una ciudad de muchísimos pobladores a un municipio donde vivo yo que somos como 10 mil gentes no más no somos muchos hay servicios básicos realmente tenemos mucha falla de internet mucha falla de señal de telecomunicaciones porque les digo yo ya estoy en la sierra en la parte de la sierra estoy en un municipio que se ya se junta y ya hacen el llamado triángulo dorado que es un el en donde se unen los estados de durango sinaloa y chihuahua pues aquí estoy en el mero frío chicas pero pues no es clase de geografía no se trata de eso vamos a platicar pero pues sí quiero que antes de que empiésemos con los vídeos y a platicarles un poquito de lo que son los rangos de precios que yo voy manejando pues dejarles en claro simplemente la situación en la que nosotros estamos y pues a como ustedes dicen que ustedes cobran las uñas y yo lo he visto y ustedes lo han dicho el trabajo sí pues siempre tiene que como decirles tenemos que cobrar nuestro trabajo porque es lo que realmente vale el trabajo el tiempo la dedicación que duramos en hacer un ser porque realmente estamos haciendo arte esto es arte hacerlo con las manos es arte chicas ok y entonces por eso vamos a platicar un poquito de cómo cobro yo mis trabajos les voy poniendo videitos y les voy a ir enseñando o platicando qué es ese set y en cuanto lo cobre ok pues no se me vayan a asustar realmente con los precios porque si son muy bajos a comparación de otras chicas que cobran las uñas que dicen uñas cordular número 1 en 400 y en 400 cobro las uñas que parecen piñata realmente pero hay muchos vídeos aquí que les voy a poner de uñas que yo he realizado para el canal y quiero compartirles también el precio son precios que yo cobraría porque realmente como les he platicado casi todo el material que está aquí en el canal son de modelos que yo busco y son uñas que no cobro pues son regalos para ciertas personas que se animan a traer las uñas largas y que me dejan crear y todo y realmente siendo gratis hasta batalla para conseguir muchas modelos chicas pero pues vamos a empezar muchísimas gracias por estar aquí espero que les guste que se queden que les sirva platíquenme ustedes ahorita en el final en la cajita de descripciones me dejan toda la información porque de cuánto cobran ustedes en sus lugares porque si realmente me gustaría estar en otros lugares donde con las uñas o mejor dicho pagan lo que valen las uñas pero pues aquí realmente yo trabajo porque me encanta por amor al arte porque vivo de esto obviamente pero no significa que hay veces que duro jornadas larguísimas de tiempo haciendo uñas pues muy básicas que ustedes en otros lugares y son bien pagadas y aquí conmigo no y es el problema pues pero pues nos adaptamos a lo que hay chicas es lo que hay y simplemente a mí me gusta mucho mi trabajo y estoy muy muy contento y muy feliz de seguir haciendo lo que me gusta y todo muchísimas gracias chicas a todas las que están aquí yo creo que otra cosa que debe influir o no debe influir mejor dicho es cuando platicamos de marcas me van a decir por qué pueden decir ay que cobro bien caro y utilizo marcas básicas yo creo que muchas veces las marcas vienen sobrando obviamente yo no estoy casado con una marca yo utilizo de muchas marcas desde la más barata hasta la más cara y me he quedado con los productos que que me gustan de cada marca ese vídeo ya se los hice una vez y ahí está explicado cuáles son los productos básicos y son de muchas marcas porque realmente si yo les platico les menciono mucho una madre que aquí una marca rosita mexicana es porque yo la uso porque me gusta porque está económica hasta mi alcance y más por los precios que yo manejo sea no me puedo poner a poner aunque yo quisiera la cara la marca más cara cobrando un trabajo plebes en 200 250 pues a veces no se puede pero pues yo soy feliz con lo que tengo me encanta mi material yo compro chacharacha y media por todos lados yo tengo miles de cosas de material y todo pero pues ya lo han visto en todos mis vídeos como he tenido mucho material y yo creo que para no ser más largo este vídeo vamos a empezar con los vídeos y les voy platicando pues de cómo lo cobré y realmente les voy a estar raro explicar poquito porque hay unos sets que hago retiros y hay otras cositas así que les voy a estar explicando en el vídeo muchísimas gracias chicas si no son si son nuevas en el canal en like si les gusta recuerden que la mejor interacción conmigo la manera en que yo me doy cuenta que mis vídeos les gustan y les sirven es cuando le dan like y me dejan su comentario aquí en la cajita de descripciones déjenme en su comentario si les gustan mis vídeos de dónde me están viendo y todo hay que interactuar también vayan a seguir en mis redes sociales en la cajita de descripción les dejo la información de mi instagram y de mi facebook además recuerden que tengo disponibles cursos online ahorita que está tan de moda estar en casa todavía un año y todavía seguimos en casa pero está muy de moda esto y nos sirve mucho pues nos serviría mucho dedicar nuestro tiempo a aprender cosas nuevas si eres técnica en uñas y quieres perfeccionar tu técnica o quieres aprender cositas pues novedosas y nuevas este es el curso que está disponible para ti chicuelas pues les espero que les guste el vídeo que como les digo si les gusta pues de su manita arriba al final bye seguimos iniciando pues con este este vídeo que les estuve compartiendo chicas estas uñas no las cobre pero realmente se las hubiera cobrado hubiera cobrado aproximadamente 450 pesos mexicanos porque son en tip acrílico de color y cristal pero el cristal pues es clon como les estaba diciendo eso es lo que aproximadamente yo podría cobrar 450 pesos aún diciendo la gente que son caras por eso les digo les comento que se diferencia mucho entre el precio entre un lugar y otro dependiendo donde se ubiquen pues es dependiendo el precio yo les estoy diciendo estos son mis precios a los que yo me puedo adaptar aquí en mi lugar de origen este otro set lo estuve cobrando en 300 pesos es como más o menos ley plebes lo que yo vengo cobrando un diseño así en acrílico de color en este largo que es más o menos mediano largo lo cobro en 300 estuve encapsulando y totalmente es acrílico de color son en tip estas uñas también 300 este es un diseño un poquito más básico este es acrílico de color igual encapsulado lo cobro en 250 es uña mediana esto vengo cobrando más o menos 250 estas también fue un retoque 250 es lo que cobro más o menos por un color entre corte y mediana y ya sea con un encapsulado diferente estas también fueran de 250 es un diseñito con acrílico de color como base de capuchino y solamente es el francés en gel negro estas uñas fueron otras que estuve cobrando en 300 más o menos estos diseños pues ya se van dando cuenta que mis precios pues no son demasiado altos y aún así chicas estoy propenso a muchas críticas estas uñas son todo lo que ha salido es en tip estas son básicas de tip y las estuve cobrando en 260 pesos cobro 10 pesos más o menos a veces por la forma es un efecto galaxy son en gel estas también son básicas medianas como les digo una uña diferente estas son con gelis en 250 estas las estoy cobrando en 300 porque pues este fue un diseño de de técnica de reversa y encapsulado y las estoy cobrando en 300 pesos cada quien pues tiene sus diferentes precios y maneras de cobrar chicas pero esto es a lo que yo me puedo adaptar esta es una clienta muy particular que ella siempre viene a su reto cada tres semanas y lo que hago yo es que retiro completamente el set o sea retiro este set de acrílico de color y le vuelvo a aplicar otro a ella siempre le cobro 300 pesos porque eso es un servicio extra para mí retirar un un set anterior yo cobro 50 pesos extra y ya pues va aumentando chicas si hago algún diseño en 3d si hago cositas diferentes pues el precio obviamente va aumentando estas son de 250 básicas estas también son de 250 básicas y yo no me rijo mucho en si pongo gel o acrílico vengo cobrando casi lo mismo ya dependiendo cuando va aumentando a largo pues si va cobrándose más estas fueron de 300 pesos también son en tip es un baby boomer natural y es un encapsulado es el precio que yo manejo chicas son los precios cuando yo hago un diseño más escandaloso son 450 o 500 lo que vengo cobrando estas fones culturales y por estas cobre 300 pesos porque hice un efecto jelly fueron de 300 pesos y son esculturales tampoco chicas hay mucha diferencia aquí en el estado de sinaloa o en mi caso de precio entre escultural y tip estas si las cobré en 450 creo porque era cristalería y estas eran esculturales y estas también son largas con cristalería son de 450 también y estas fueron en tips estas son acrílico de color totalmente y cuando ya personalizó un poquito más haciendo mezclas y cosas así pues yo le subo un poquito más este fue un retoque de una clienta pues muy fiel le quite lo anterior y cuando les digo que le hago eso en este caso le cobré 270 por sus uñas y 50 al retiro estas con el pizza y fueran de 250 estas es un retoque para una clienta de 250 y estas en este caso que son de acrílico de color con encapsulado son de 300 al igual que este diseñito que estuve haciendo en mediano es de 300 es un encapsulado efecto azúcar y son con gelis son 300 pesos que estuve cobrando más o menos sáquenle cuenta a cómo cobro y pues esos son mis precios chicas como les estuve comentando son realmente precios que están al alcance de la gente donde nosotros vivimos dependiendo de nuestra economía y como vieron pues no son relativamente altos son al alcance de todo mundo porque le podría decir lo que sí como les dije lo que cambiaba un poquito en el costo era cuando el servicio ya incluía un retiro de seda anterior cuando vienen a su retoque y no traen uñas cobro 20 pesos por uña extra quebrada y como les dije va cobrando cristalería bisutería tercera dimensión pigmentos todo eso lo voy cobrando como aparte pero pues relativamente yo creo que lo más caro que he cobrado unas uñas son como de 700 pesos unas uñas que duré como tres días haciéndolas pero esos son mis precios chicas y espero que les haya gustado el vídeo que les sirva platíquenme un poquito de cómo cobran ustedes en donde están cuánto vale su trabajo qué es lo más caro que han cobrado unas uñas qué es lo que más que les han pagado pues en comenten en aquí de igual manera pues un saludo para todas las chicas que me siguen mandando sus mensajes las invito a que me sigan en mis redes sociales y aparte que me comenten aquí lo sobre su trabajo cuál es lo más caro que han cobrado cómo les parece pues como en la manera de cobrar en cada lugar sus uñas aquí pues dicen si nada la buchonada pero pues ya se están dando cuenta que realmente no es muy muy caro ni muy pagado el tipo de trabajo que hagamos obviamente que cada diseño viene dependiendo mucho de la dificultad del trabajo los materiales y todo y pues les deje ese ejemplo o esos ejemplos mejor dicho de cómo cobro y cómo varía dependiendo de cada tipo de diseño por los precios que yo manejo chicas y pues esto sería todo espero que que les guste ya les dije que si les gustan pues déjenme en la manita arriba en la cajita de descripciones están los links directos para que vayan a seguirme en mis redes sociales y pues esto sería todo chicas se me cuidan y nos vemos en el próximo vídeo saluditos para todas bye bye